Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco ¿Qué tal? Soy Paloma Cumplido, gracias por sintonizar Elementos el día de hoy. Agni, ¿cómo estás? Muy bien, Paloma. ¿Y tú? Bien, gracias. Excelente, lo invitamos a quedarse con nosotros. Tenemos regalo para usted. Vamos al avance del día de hoy. Bienvenidos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. En el programa de este jueves 11 de junio, lo invitamos a conocer las convocatorias y actividades en el Encuentro de Mariachi Tradicional. Se aproximan siete días ininterrumpidos de espectáculos y arte circense. De Jalisco para Europa, una compañía de títeres. La espina, se queda unos días más, le diremos en dónde. Guadalajara es sede del primer coloquio internacional sobre conjuntos históricos iberoamericanos. Le compartimos la cartelera cinematográfica. El joven ballet de Jalisco espera la tercera llamada para dar inicio a Romeo y Julieta. Le hablaremos del festival Mini Maker. Y nos visita el jazzista Joey Sander. Así inicia Elementos. ¡Acompáñanos! Como lo escuchábamos en el avance, el joven ballet de Jalisco ya espera la tercera llamada para el inicio de las funciones de Romeo y Julieta. Y en Elementos tenemos cortesías para que usted asista al Teatro de Goyado a una de las funciones del joven ballet. Lo invitamos a comunicarse con nosotros. El teléfono en el estudio, el 3030-5307. Y nuestras redes sociales, programa Elementos en Facebook, arroba Elementos C7 en Twitter. Y tenemos también cortesías para que usted asista a ver al Moscú State Ballet, que presenta a la Cenicienta en el Auditorio Telmex, esto el domingo 14 de junio, en el Auditorio Telmex. Así que comuníquese con nosotros. Mucho ballet, ¿no? Así es, mucho ballet del día de hoy. Bien, iniciamos con la información. Se aproximan siete días ininterrumpidos de espectáculos y seminarios de arte circense. Desde el 2013 se realiza en Guadalajara Periplo Festival Internacional de Circo, una fiesta creada por artistas con la intención de promover las disciplinas circenses y ser parte de la vida cultural de México. En su tercera edición, del 15 al 21 de junio, las sedes del festival serán el Laboratorio de Arte y Variedades Larva y el Foro Periplo, con una propuesta que comprende más de 25 actividades de formación técnica y artística. Al respecto, habló el director de Periplo, Juan Méndez. Malabarismo, contorsión, acrobacia, acrobacia aérea, magia, diferentes especialidades de circo y además tenemos formación empresarial, tenemos talleres de mercadotecnia, creación de proyectos, autogestión. La idea es profesionalizar las artes circenses, sin embargo, habrá talleres de nivel principiante. Esta vez participan cuatro artistas de talla internacional. Traemos a Cyril Heumann, que es un artista francés, él es especialista en malabarismo y en danza, viene Mariana de Sanctis, italiana, también es un artista contemporáneo muy importante, viene Leonardo Sivira de Venezuela y viene de Estados Unidos, Tom Wall y Claude Somers. Habrá una intervención en Larva que abrirá el abanico creativo de los asistentes del festival y el talento local no faltará. Tenemos a Bravísimo, Circo Dragón, Circo Alebrije, Cabaret Capricho, Foco Distrada, el talento de las compañías locales. Consulte la programación en www.elperiplo.com. Para elementos, Verónica Sánchez. Más de 40 agrupaciones de 16 estados de la república se reunirán del 17 al 23 de agosto en el 14º Encuentro del Mariachi Tradicional. Con la intención de impulsar el movimiento musical tradicional, se celebra la 14ª edición del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, que en esta ocasión crece en calidad y cantidad con cinco convocatorias. La primera es la propia del encuentro que señala las bases para músicos de todo el país. La siguiente es del coloquio académico, donde estudiosos presentan sus ponencias e investigaciones. Ignacio Bonilla, director de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Estado, amplió. Tenemos también una convocatoria para un concurso de falsete por primera vez, porque recordemos que el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, como se declaró en la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, también celebra el canto del mariachi y uno de los cantos es el falsete. Vamos a hacer un concurso con un premio de 5 mil pesos. Por primera vez habrá un concurso infantil de zones y jarabes, con el objeto de que los niños despierten inquietud por esta disciplina. Además de que vienen niños mariachis de todo el país y van a grabar por primera vez un disco infantil con las músicas que ellos nos presentarán de sus diversas regiones culturales. En relación a la convocatoria de composición, será sobre nuevas músicas de mariachi con un premio de 20 mil pesos. Las convocatorias cierran el 5 de agosto. Se trata de una oportunidad de vivir una de las tradiciones más representativas del país. Yo creo que las culturas, todas las expresiones artísticas no son estáticas, ninguna cultura es estática, nunca lo han sido en ninguna parte del mundo. Todo está en constante transformación. Este rico patrimonio cultural que es el mariachi, que es de estas tierras y que ahora es de la humanidad también, pues también está en evolución constante. Conciertos didácticos, galas en teatro de Goyado, exposiciones, galardones, coloquios y homenajes, integran el encuentro del mariachi tradicional en su edición número 14. Para Elementos, Verónica Sánchez. Y continuando con la información ahora en la plástica, el sueño de la araña inspiró a un artista para realizar una exposición. Una visión que tuvo mientras meditaba, en la que se desdoblaba en la esquina de su habitación, fue la imagen de lo que se inspiró el artista visual Ernesto Loza para crear su más reciente exposición titulada El sueño de la araña, de la cual nos comentó. Trata del inconsciente, del imaginario, de la magia, del misterio, del misticismo, nagualismo, espiritualidad y eso es el misterio de la percepción. Son acuarelas y collage sobre papel, así como pinturas al óleo, cuya curaduría estuvo a cargo de los artistas Eduardo Mejorada y Jorge Ortega. Son 17 piezas, sin embargo el lote consistía en más piezas, alrededor de unas 25, pero se hizo una selección para exponer lo que cuadra más en cuanto a la idea que queremos transmitir. El erotismo es una parte importante de la obra del autor. También refleja sus miedos, apetitos y sueños, basado en una investigación previa. Estudiar las formas primitivas, la escultura africana, los jeroglíficos precolombinos, el arte de los indios norteamericanos, las esculturas de los aborígenes australianos. El sueño de la araña estará en la Galería del Patronato del Centro Histórico hasta el 25 de junio, ubicada en Calle Independencia, número 336 del centro de Guadalajara. La entrada es libre. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Cada vez es mayor la inquietud de los comensales y restauranteros por experimentar en la gastronomía bajo la premisa del buen comer y el buen beber, por lo que se creó FISH, un foro de formación integral para el servicio humano, que cada dos o tres meses convoca personalidades del medio, como Carlos Valenzuela, Antonio Laveaga, Wendy Pérez y Álvaro Gómez, para tratar tópicos como la gastronomía en los medios, mesa de diálogo de la que nos habló la organizadora Janet Ochoa. Podemos enfocarnos, por ejemplo, en los platillos típicos y en base a esto también, en cuanto a tendencia, por ejemplo, nosotros somos picante o salsas, también encontrar un vino que sea hecho en México, por qué no, y ver también qué tendencias, tanto de sabores, amargor, acidez, dulzor, esa mineralidad, para poder encontrar ese equilibrio. Se realiza el primer coloquio internacional sobre conjuntos históricos iberoamericanos. La inauguración se llevó a cabo en la Capilla Tolsa del Instituto Cultural Cabañas. Se inauguró el primer coloquio internacional sobre conjuntos históricos iberoamericanos, paradigmas contemporáneos, en el Instituto Cultural Cabañas, con la presencia del doctor Eduardo Kikman de la Facultad Iberoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Un coloquio que propone un foro de análisis y reflexión sobre los conjuntos históricos a partir de cuatro ejes temáticos, patrimonio edificado, medioambiental, urbano y perspectivas etnográficas. El encargado de Comunicación Cultural del Centro INA Jalisco, Adriana Costa, detalló sobre los exponentes. Participa el doctor Tomás Orendain, quien es director general de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura Jalisco. Viene el doctor Ignacio Gómez Arriola, quien es del Centro INA Jalisco y de la Universidad de Guadalajara, también especialista en temas de conservación del patrimonio. Y es que los conjuntos históricos, además de ser paisajes culturales en expansión, son realidades dinámicas donde los problemas de reorganización interna del espacio urbano han estado siempre presentes. De ahí la importancia de abordar el estudio de los mismos. Un poco tratar de sensibilizar sobre el tema de la importancia que tiene la conservación del patrimonio edificado y no solamente los monumentos inmuebles, sino, y por eso incluimos la línea de perspectivas etnográficas, sino las relaciones sociales que se desarrollan en los conjuntos históricos. El Museo Regional de Guadalajara se une a este coloquio, albergando ponencias este 11 de junio hasta las 2.30 de la tarde. Para Elementos, Verónica Sánchez. Me recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, programa Elementos en Facebook, arroba Elementos C7 en Twitter. Tenemos cortesías el día de hoy para que asista al Joven Ballet de Jalisco y también al Moscú State Ballet para que se comunique con nosotros. Tenemos dos clásicos, ¿no? La Cenicienta y Romeo y Julieta. Así es, para que lo disfruten. Este fin de semana. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Al regresar, Joe Sanders ya asiste en el estudio y también estaremos hablando del encuentro Jalisco Mini Maker, así que no se vaya. En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Efemérides, 11 de junio. En 1864 nace el compositor y director de orquesta alemán Richard Strauss. En 1933 nace en Jalosto, Titlán, José Trinidad Padilla Lozano. Escritor e investigador. Tiene editados varios libros, entre ellos una biografía del insurgente José María González Hermosillo. Gracias por continuar en Elementos este jueves 11 de junio a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Y bueno, gracias a todos los que nos ven en Radio y Televisión y por el www.c7jalisco.com. Y es un placer saludar vía telefónica al director del Joven Ballet de Jalisco. Él es Darius Blayer. Hola, ¿cómo estás? Agni, hola, ¿cómo vas? Gracias por invitarme y gracias por irme a tu programa para presentar al público de todo lo que tenemos a mostrar ahorita a nuestro público. Gracias a ti, Darius. Y bueno, te encuentras en estos momentos ya afinando detalles de esta puesta en escena con bailarines, ahí haciendo un poco de iluminación dentro del Teatro de Goyado, ¿no es así? Es correcto, ya es últimos ensayos, últimos detalles de esta producción y sí, bastante atareado porque hay vestuario, y sonografía, y luces, y bueno, y músicos, y bailarines, todo esto está, digamos, en cuestiones de últimos momentos preparativos. Y ahora disfrutaremos de una historia de Shakespeare. Ahorita estamos viendo algunas imágenes del ensayo. Y platícame cuántos bailarines en escena, cuánto tiempo de trabajo, y cómo se va a presentar, pues, el joven ballet de Jalisco. Bueno, esta obra, quiero decirte que es una obra, un más, creo, de presentada últimamente a todos escenarios de grandes compañías de ballet. Romeo y Julia es una obra maravillosa, bueno, amor eterno, no realizado, amor grande, y bueno, termina trágicamente, por supuesto. Y sí, esta vez vamos a estar con esa música maravillosa de Sergio y Prokofiev, que vamos a presentar a público. Y una, un plus audicional, esta vez vamos a bailar con música en vivo. ¿Qué significa? En Armónica del Estado de Jalisco, vamos a acompañar esta producción. Una excelente actividad para que las personas asistan. Y yo creo que muchos ya esperan ansiosamente poder disfrutar de la primera función de Romeo y Julieta con el joven ballet de Jalisco. Claro, con el éxito que han tenido la temporada pasada con La Bella Durmiente y ahora con esta, ¿no? Sí, bueno, es correcto, ojalá que tengamos éxito. Bueno, decir verdad, bueno, no sé por qué es premier. Para nosotros es estreno esta obra, esta obra muy discutida, ojalá que guste a público. Tenemos zonografía nueva, más moderna, por supuesto. La vestuario es más contemporánea, la época de Verona y todo esto. Zonografía es tradicional, neoclásica, por supuesto. Y más, en cuestión de bailarín, tenemos todavía alrededor de 50 personas en escena. San Miguel, compañía Joven Ball de Jalisco, sus invitados, nuestros aprendices, y más mis maestros y yo mismo vamos al escenario para ayudar a hacer personajes, por supuesto, dentro de la obra de Romeo y Julieta. Darius, un trabajo espectacular. Y bueno, repiten, pues, repiten esta ocasión con los boletos agotados, asombroso. La verdad, una felicitación a todo el joven ballet de Jalisco. Y muchas gracias por esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Y sí, verdad, me da mucha pena para público que el día de hoy va a decidir comprar boleto, pero sí, boletos agotados. Desde el día ayer se agotaron boletos. No hay ni un boleto en taquilla. Entonces, gente, ojalá que pronto reponemos esta obra para gusto de público y puede vernos otra vez en el escenario del Tato de Goyal. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Darius. Te agradezco muchísimo. Gracias y buen día. Buen día. Y bueno, ahí está. La verdad es que una felicitación para el joven ballet de Jalisco por segunda ocasión. Una segunda apuesta. Tiene boletos agotados. Eso quiere decir del espectacular trabajo que hace el joven ballet de Jalisco. Vamos con más información, Paloma. Gracias, Agne. Y bueno, hemos tenido el gusto de que nos visiten en el estudio Grandes Figuras del Jazz que se han estado presentando en el Teatro Vivian Blumenthal. Y en esta ocasión, le doy la bienvenida a Joe Sanders. Él es uno de los bajistas más destacados de su generación. Vamos a hacer la entrevista en inglés y a estar introduciendo. Así que bueno, tengamos algo de paciencia. So, welcome. It's such an honor to have you here. Thank you for being here. Thanks for having me. It's a wonderful pleasure. Gracias. Y bueno, para iniciar, Joe tiene una trayectoria muy amplia ha trabajado con de las más destacadas figuras del jazz del momento y ha estudiado y tiene una formación tanto clásica como en el jazz. Entonces vamos a preguntarle un poco sobre cómo fue que eligió el instrumento que eligió y por qué bueno se ha dedicado al jazz. So, Joe, I read a little bit about your life, about where you've been, where you started and you've played with lots of great figures and you have your own project now. But from the beginning, how is it that you choose a bass as your instrument and that jazz becomes your language? It's a long story, but to keep it short, I think I'd like to say that jazz or the bass chose me as an instrument because it fits my life, it fits the way that I live, it fits the way that I would like to live. Okay. Very low to the ground, very in the back sometimes, but sometimes can be forward and have a statement. And jazz, I came from classical and it was a welcome freedom to be able to, quote unquote, do whatever you want within the parameters of the music. Of course. So jazz was just like, wow, I can play this and nobody's telling me do this in the orchestra. So it was a relief and so therefore I chose jazz. Okay, good. Let me translate that. Bueno, respondiendo a la pregunta de por qué el bajo y por qué elegir el jazz como su lenguaje musical, más bien nos habla de que el jazz, perdón, el bajo lo eligió a él, un poco encaja con su estilo de vida, con la forma de vida que le interesa, también el bajo como las notas graves más cerca de la tierra y bueno, es el instrumento con el que se ha expresado a través del jazz y inició en una formación clásica. Entonces cuando descubre el jazz y encuentra esta libertad, pues bueno, fue un gran alivio que no tener que seguir la partitura exacta y que pudiera como tocar con más libertad. El día de hoy se presenta y además está dando una masterclass, entonces hablaremos un poco de esta masterclass y ahora les comparto su comentario. así que, bueno, ha sido un largo camino hasta el día y hoy tenemos el honor de haberte aquí pero también va a haber esta masterclass. Así que me gustaría comentar un poco sobre lo que va a ser la masterclass. Es principalmente sobre la base linea en la base linea cuando pensamos de la base linea en la música es un efecto pero aún es así en la back y es no muy distinto unless lo que todo es que todo es que todos se escuchan a la diferencia que la base linea puede ser played y lo que efectiva es dentro de cualquier ritmo. Es puede ser reggae, puede ser funk, puede ser jazz, puede ser clásico para eso. Just the way that it affects everything that goes around because it is the base of everything that's going on. I mean, for me, when the base somehow keeps the structure together, ¿no? Of a song. It does. Okay, good. So let me just share that. Entonces, bueno, la masterclass que se estará impartiendo el día de hoy que por cierto es a las 5 de la tarde y se requiere un previo registro aunque es de entrada gratuita. El registro es en www.teatrodiana.com diagonal jazz y se tratará precisamente de la línea del bajo, las frases del bajo como pues el bajo de pronto se siente que está como atrás en una canción y no se puede percibir tanto lo que está haciendo. A veces hay que desnudarlo, quitar todo lo demás para entender lo que está haciendo en el bajo. Sin embargo, sin el bajo pues no habría la estructura precisamente sostiene a una pieza. Entonces estará hablando de la importancia del bajo y de las diferentes frases que tiene en diferentes estilos. Entonces una oportunidad única sobre todo para instrumentistas interesados en la línea del bajo y para cualquier músico también que nos comparta un músico como yo sobre su experiencia. y ahora sobre el concierto. Entonces tienes tu propio proyecto ahora. Sí. Es llamado Infiniti. Infiniti. Good. Entonces, dime sobre eso. Estas empezaste tu propio proyecto. Estas son tus canales, tus composiciones. ¿Quién estás trabajando? Mis composiciones son una colaboración de aprendizaje de Terence Blanchard en el Munk Institute que fue mi primer profesor de composición y me propuso en un mundo de composición. Así que una de mis primeros canales está en mi record Introducing to Joe Sanders y es un testimonio de lo que es el principio y tengo más canales que he escrito durante esos años y vamos a tocar algunas de esas de las mañana. Ok, bien. Entonces, tiene su proyecto se llama Infiniti que sería como Infinito y bueno, en realidad fue a través de su maestro de composición que le abrió este universo hacia la composición y desde entonces ha estado desarrollando en la misma tiene esta producción discográfica Introducing the Joe Sanders que es el disco van a estar tocando algunas piezas del disco y lo que han estado trabajando a lo largo de este tiempo. ¿Es este Introducing the Joe Sanders? ¿Es este tu solo recuerdo? ¿Es este mi primer disco? ¿Es este mi primer disco? ¿Es tu primer disco? ¿Qué? He grabado dos más pero no están disponibles Ah! ¿Tiene un par de discos más pero aún no han salido? So, ¿dónde podemos escuchar? ¿En todas las plataformas digitales y todo? Sí, todo. Tengo los disponibles en el concierto de la noche, así. También estarán allí el disco para la venta el día de hoy por la noche. Y bueno, les comento que Joe Sanders vive en París y vino exclusivamente la primera vez en Guadalajara para compartir este concierto y compartir esta clase. Y bueno, pues les ha hecho la invitación El concierto es a las 9 de la noche en el Teatro Vivian Blue Metal. No pierdan la oportunidad de escuchar Joe Sanders Infinity. El proyecto de adquirir el disco y también de disfrutar de la Masterclass. Una verdadera oportunidad. Continuamos con la información, Agni. Así es, Paloma. Ahora vamos a ver las actividades que se realizan en la ciudad de Guadalajara en la Agenda Cultural. Viernes, en el Salón de Arte Erótico de la Casa Museo López Portillo se inaugurará la exposición Las Delicias del Jardín ubicado en Liceo 177, 8 de la noche. En el Rojo Café se presentará Post-its Notas de un Matrimonio de Efren Sánchez viernes a las 22 horas. Los sábados y domingos de junio en el Exconvento del Carmen se presentará la puesta en escena Sensacional de Maricones a las 8.30 y 6 de la tarde. El sábado a las 12 horas se presentará El Milagro de Marcelino Pan y Dino en Avenida Revolución y Medrano 2-26 por la Plaza de la Bandera. Elementos Hashtag Orgulloso de mi cultura Breves Nacionales Tras dos meses de la muerte del escritor uruguayo Eduardo Galeano, la UNAM le rindió un homenaje en el Centro Cultural Universitario. En él se presentó uno de los libros póstumos del escritor titulado Mujeres. Basada en el texto de Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura universal escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, llegó a la Fonoteca Nacional la proyección del romántico y divertido ballet de la ópera de París, Don Quijote, conformada por un prólogo y tres actos. Soy Paloma Cumplido, gracias por continuar en Sintonía de Elementos y ahora para platicar de un tema muy emocionante es el encuentro, o bueno, el Festival Mini Maker, para hablar de él, doy la bienvenida a Óscar Péreda, director del mismo Encuentro Jalisco Mini Maker y tenemos a Ruth Chávez al centro y Carla Farías que son makers en relación al festival o creadoras, ¿no? como lo estábamos comentando. Entonces, para iniciar, Óscar, ya venimos a la presentación habíamos tenido el gusto de platicar un poco por teléfono, dando así como unos previos de lo que será este encuentro, me comentas que además el primero en Guadalajara y el primero en México. El segundo, pero a nuestro tamaño, en la realidad, somos los número uno. Somos los número uno aquí en Jalisco. Y es algo que, una tendencia mundial, ¿no? de estos encuentros, Si el movimiento maker es una tendencia mundial, el hágalo usted mismo, está cambiando, halagámoslo todos en bola. Ok. Aprendamos, fabriquemos, enseñemos y volvamos a aprender. Esa es la filosofía del espíritu maker y lo vamos a tener este fin de semana en Guadalajara. Este fin de semana se lleva a cabo, es en el Metropolitano, ¿verdad? En el parque Metropolitano, en el predio Titanes. Y bueno, para entender un poco más, esta es la filosofía, pero en sí, ¿en qué consiste el encuentro? ¿Llegan creadores, comparten lo que están trabajando? ¿Cómo es la dinámica? Sí, llegan creadores, en este caso, traemos algo de arte, pero hay tecnología, hay alimentos, hay artes y oficios tradicionales, todos aquellos que tienen un sueño y lo empiezan a hacer realidad a través de la terquedad o perseverancia, lo pueden presumir, con la ventaja de que el que tiene ganas puede ver qué están haciendo otros y a lo mejor se le pegan. Claro. Y ese es un principio de la economía de los emprendedores a nivel tu pequeño entorno. Claro, iniciando en tu entorno, en tu localidad y también compartiendo experiencias de éxito, pues aprendes. Así es. Muy bien, a ver, Ruth y Carla, iniciamos Ruth, si quieres, platícame, ¿qué es lo que tú haces, qué es lo que vas a compartir en este encuentro, en esta feria? Pues lo que nosotros hacemos es joyería en papel, filigrana en papel, de hecho acabamos de sacar una línea en papel reciclado, en apoyo a la ecología y pues el empaque igual de, en apoyo a la ecología, el empaque que utilizamos es el rollo que viene en el centro del papel higiénico, es lo que utilizamos para entregar los aretes. Ahí lo tienen, mira, se los enseño, ahora voy a moverlo, este para enseñarles el... Ahí es donde entregamos los aretes, los anillos, varios artículos, pues, qué lindo, pequeños y reutilizando, pues, como mencionaba, ingeniero, pues, creando de lo que tenemos al alcance. De lo que tenemos a la mano. Sí, echando a volar la imaginación y pues tenemos, nosotros, estamos enfocados más en lo que es en la joyería en papel, aretes, pulseras, anillos, pero también hacemos artículos como, bueno, decoramos artículos como lápices, hacemos tarjetas de invitación, cajas de regalo, bolsas también y utilizamos lo que es el papel craft, también reutilizando todo lo que podamos. Reutilizando todo, reutilizando, reciclando, pues, bueno, qué lindo proyecto, como tus aretes y tu anillo, ¿verdad? Sí, también son de papel, todo está protegido, este, sí se recomienda que no se bañen con ellos. Claro. Pero al secarse, se vuelve, tienen sellador, al secarse vuelven a estar duros. ok. Sí, entonces, pero todo está protegido para que lo puedan estar utilizando. Pues será una de las opciones, algo de lo que se podrá disfrutar este fin de semana. Carla, platícanos tú, ¿qué es lo que compartes? Hola, bueno, pues yo hago cuadros personalizados, con diferentes materiales, bueno, a mí me dicen una idea, un tema, o para, ¿cómo es la persona para quien van a regalar el cuadro? y pues yo, en base a lo que me dicen, yo hago el cuadro, o sea, me dicen, no, pues este, es para el director de Cinépolis, y vamos a festejar sus 20 años, por ejemplo, entonces yo hago el cuadro, especialmente para él, o por ejemplo, este, este, fue para mi prima, le encantan libélulas, este está hecho de tachuelas, es uno de los materiales que utilizo, también utilizo arena, literal, la arena del mar, o corchos, o vidrio, o etiquetas, ¿quieres? mira, lo voy a levantar yo para que lo vean, y ya, la gente me da los colores, las ideas, y pues yo, en base a eso, veo que materiales utilizo, que padre, que padre idea, ¿no? un regalo así, personaliza, una obra de arte, pero hecha especial para ti, sí, pues sí, se trata de colgar personalidades, me encanta, muy bien, y bueno, estarán participando este fin de semana, así es, ahí vamos a estar en el, en el área de, el pabellón del arte, pues para que nos conozcan, y pues que ven un poco más de lo, de lo que se hace, Oscar, ¿nos quieres compartir algunos otros ejemplos, de lo que podremos, de lo que se podrá disfrutar? Los satélites reales que caben en una lata de cerveza, o sea, vamos de un extremo al otro, como ves, aretes muy finos, alta tecnología para medir condiciones atmosféricas, en un satélite hecho en Guadalajara, en el tamaño de una lata de cervezas, va a haber quien esté puliendo lentes para telescopio, va a haber un concurso de software, patrocinado por una marca de microprocesadores, que se hacen aquí en, en Jalisco, que tiene algo que ver con inteligencia, una cosa por el estilo, entonces van a estar creando aplicaciones de software, va a haber quien nos platique cómo hacer huertos domésticos, tenemos más de 140 opciones de makers que quieren aprender y están compartiendo. Excelente, pues gran iniciativa Oscar Péreda, gracias, pues resta la invitación para recordarles los horarios y pues en dónde, para que se den cita. Es en el predio Titanes en el Parque Metropolitano, entre la entrada principal del parque y un centro comercial muy grande que está ahí a la vuelta del parque, la entrada al público se recomienda mejor sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y mañana viernes vamos a tener una inauguración con autoridades de nuestro estado. Perfecto, gracias por acompañarnos Oscar Péreda, Ruth Chávez, Carla Farías, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Continuamos con la información, me da gusto anunciarles que Adrián Peña está con nosotros en el estudio. Muchas gracias Paloma, qué gusto saludarlos, pues ya es miércoles de cine y hoy tenemos mucha información, iniciamos con el gran estreno de la semana, se trata de la cuarta entrega de la saga de dinosaurios, ahora como Jurassic World. Una de las cintas más esperadas del año llega este 11 de junio a las salas cinematográficas, acompañada de enormes seres que muchos creíamos extintos. Se trata de Jurassic World, cuarta entrega de esta saga que idealiza el mundo moderno en convivencia con el de los dinosaurios, que 22 años después de la primera entrega promete no ser una continuación, sino un reboot que dará inicio a una nueva trilogía con personajes distintos a los de la original. Ahora dirigida por Colin Trevorrow, esta cinta muestra cómo la isla nublar de Costa Rica se ha convertido en un parque temático lleno de dinosaurios en su hábitat, como un T-Rex comiendo o un Mosasaurus mordiendo todo lo que tiene enfrente. La diferencia es que después de más de dos décadas, estas especies se han convertido en algo muy común, por lo que el parque se debe renovar para atraer a más visitantes. La solución será la creación de dinosaurios híbridos, como el Indominus Rex, el más enorme e inteligente de todos que logrará escapar y desatar el terror y peligro en el parque. Jurassic World fue filmada en escenarios naturales como Norobleans y Hawái. Su presupuesto oscila entre los 150 y 190 millones de dólares. Las tres películas anteriores acumularon a nivel mundial ingresos superiores a los 1.900 millones de dólares. Se estima que tan solo esta reunirá mil millones de dólares. Adrián Peña, Elementos. Pues cabe mencionar que este es apenas el segundo trabajo de este director, Colin Trevorrow. El primero que hizo fue un trabajo independiente y fue muy premiado, sin duda alguna. Yo creo que en esto le va a ir muy bien y va a ser una película muy taquillera. Pues a partir de todas las salas cinematográficas se llenan de T-Rex y Velociraptors. Y por otra parte, también se estrena un interesante documental mexicano. Se trata de Eco de la Montaña, que retrata la historia de un artista huichol, autor de obras que han llegado a distintos lugares del mundo, como la estación del metro de Louvre de París, y que aún así prácticamente vive en el anonimato. Eco de la Montaña es una producción que nos acerca a la vida y obra del artista birrarica Santos de la Torre y cómo por algún motivo permanece en el olvido total. El trayecto de su peregrinaje por Viricuta para pedir permiso a los dioses de hacer un nuevo mural, un viaje por la ruta del peyote y su proceso creativo quedaron plasmados en este documental de Nicolás Echevarría, ganador del Ariel, el Fénix y el Premio Mezcal, entre otros. Es un documental muy lento, de cierta manera es un documental de denuncia, porque podemos ver en él, se menciona cómo la iniciativa privada se quiere apropiar de la ruta del peyote, que es sagrado para esta comunidad. Es muy lento, pero se agradece la lentitud porque podemos apreciar cada detalle de la vida de este artista. Y bueno, protagonizado por Diane Keaton, al lado de Morgan Freeman, Memorias de Manhattan, es un drama sobre Ruth y Alex, un matrimonio que después de más de 40 años de habitar el quinto piso de un departamento en una zona de la Gran Manzana que en sus tiempos no era nada especial, pero que ahora se ha popularizado por los hipsters, deciden mudarse a otro lugar porque se encuentran con el inconveniente de que no cuentan con el elevador y les preocupa necesitarlo en un futuro. Este es el momento en que inicia la trama al recordar juntos cada momento vivido ahí mientras esperan ofertas de compradores futuros y nuevos inquilinos de este lugar. Esta cinta es una cinta dramática, no es muy relevante porque esperamos que el drama empiece en los primeros 15 minutos, pero todo esto pasa en una hora y media. Lo más relevante sería que ellos tienen un perrito que necesita una cirugía y que necesitan miles de dólares y no sabemos si va a sobrevivir, si van a juntar el dinero para mudarse de Brooklyn a Manhattan. Esto podría pasar en 15 minutos, pero pasa en hora y media, realmente no es muy relevante, pero pues ya está en ustedes y cómo la juzguen ustedes. Y en otra información, desde Francia llega la cinta que narra la historia de Benjamín, un joven de 23 años destinado a ser un gran médico, que su primera experiencia como residente del hospital en el que trabaja su padre no sale como lo esperaba. Esta es un poco la premisa de Hipócrates, el valor de una promesa, donde Benjamín se da cuenta que la práctica es mucho más compleja que la teoría y que representa una responsabilidad realmente importante. Además, su compañero de trabajo, Abdel, un médico extranjero, tiene mucha más experiencia que él, por lo que tendrá que enfrentarse cara a cara con sus límites y sus miedos, así como los de sus pacientes y sus familiares, los médicos y sus compañeros residentes. Las expectativas de este filme en nuestro país son grandes, porque les platico que en Francia pasó por las salas de cine con un éxito rotundo, teniendo más de un millón de espectadores. Dirige Thomas Lilty y protagoniza Vincent Lacoste. Este es un poco de los estrenos de esta semana. Ojalá que tengan oportunidad de acudir a ver por lo menos uno, si tienen la oportunidad de acudir a verlos todos. Nos encantaría que nos hicieran llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook, programa Elementos, en Twitter, arroba Elementos C7, mi cuenta de Twitter, arroba Adrián Peña. Y pasando del séptimo arte, vamos con información musical, porque durante la ceremonia de los premios MTV Millennial Awards 2015, el grupo mexicano Zoe ganó la categoría de videoclip del año por su clip Fin de Semana, dirigido por su vocalista León Larregui. Este compitió contra producciones como Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade y Loco de Siddhartha Concaloncho. El videoclip trata sobre eventos paranormales sucedidos en una casa. Pues una maravilla que MTV regrese nuevamente, ya es el tercer año consecutivo que tiene esta plataforma para reconocer películas y música de talento latinoamericano. Y con esta información es momento de mandar una pausa. Gracias, yo soy Adrián Peña. En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Breves Internacionales Saul Billow, uno de los escritores estadounidenses más importantes del siglo pasado, será recordado por cumplir 100 años de su natalicio. En su honor, Zachary Litter publicó un libro autobiográfico del escritor titulado The Life of Saul Billow. To fame and fortune. El escritor cubano con mayor proyección internacional, Leonardo Padura, conocido por su serie de novelas policíacas protagonizada por el detective Mario Conde, fue galardonado con el premio Princesa Austrias de las Letras 2015. La casa de remates alemana Weigler subastará 14 acuarelas y dibujos realizados por Adolfo Hitler hace 100 años. Subasta que se llevará a cabo del 18 al 20 de junio y los precios se calculan entre los 1.000 y los 45.000 euros. ¿Cómo? ¿Cómo puede el fuego derretir la roca? El actor londinense Christopher Lee, conocido mundialmente por sus interpretaciones de Drácula, el Conde Doku de Star Wars y Saruman en El Señor de los Anillos, falleció a la edad de 93 años por problemas respiratorios. Considerado una leyenda del cine en clásicos de terror, recibió en el 2009 el título de Seer por su participación en más de 250 películas. No dejéis rastro de vida. Soy Paloma Cumplido, usted continúa en Sintonía de Elementos y, bueno, como verán aquí, tenemos algunos obsequios para la audiencia de Elementos que nos dejaron nuestros amigos de la feria de Mini Makers y se pueden comunicar a nuestro teléfono en el estudio o redes sociales y también tenemos los boletos, ¿verdad? Así es, boletos para que asista al ballet este fin de semana, uno para el joven ballet de Parley de Jalisco y otros para que asista al Moscú State Ballet para que también lo vea en el auditorio Telmex con la cenicienta. Así es, Paloma. ¿Y qué te parece si continuamos con la información? Adelante. Y hablando un poco de moda, una pasarela performance se realizará en el Panteón de Mezquitán. Gloria González nos tiene los detalles. El 12 de junio en el Panteón de Mezquitán se instalará una pasarela entre las criptas donde los asistentes podrán admirar atuendos de alta costura, calzado y joyería bajo la dirección del diseñador Jorge Córdoba y la participación de Álvaro Íñiguez, Xochitl Méndez, Luis Valerio y Juan Carlos Guzmán. La muestra de diseño de moda se incluirá vestuarios de los años 50, según informó Jorge Córdoba. Vamos a tener un opening representando el proceso de la vida. Ese opening dura como 10 minutos. Inmediatamente después de eso ya comienza la pasarela con Álvaro Íñiguez. Dentro del opening sí va a haber una pasarela de diseños de tu servidor, que son más místicos, son diseños de época, hechiceras, reinas. Y todo eso va dentro del opening. Fashion Show, además de presentar las tendencias del diseño, también forma parte del programa Museos Vivos. Principalmente viene de la directiva de Panteones Vivos, que es un programa donde se están haciendo varios eventos en los panteones para invitar a la gente a que conozcan la arquitectura de esos lugares, ya que tienen más de 100 años. Y mucha gente de Guadalajara no conoce la arquitectura. Entonces principalmente este Fashion Show está dentro del programa de Panteones Vivos. Las cantantes de ópera Yasmín Mendoza y Brenda Gaviño ofrecerán un recital dentro del marco del Fashion Show a iniciar a las 20.30 horas con entrada libre. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González. Integrantes de la Sociedad Astronómica de Guadalajara nos invitan a sus actividades. Desde hace 30 años en nuestra ciudad existe un espacio de divulgación y práctica abierto para todos aquellos amantes de admirar el cielo, el espacio y todos los misterios que los rodean. Lo mejor es que no se necesita ser experto para participar, simplemente tener el gusto y las ganas de explorar. Se trata de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, resaltó su tesorero Armando Camacho. En nuestro grupo tenemos personas, doctores de toda clase de profesionistas, de toda clase de oficios, inclusive contamos con dos doctores ya en física que, bueno, ingresaron desde muchachos, les gustó el tema, hicieron su carrera de astronomía y ahora están, básicamente hicieron su profesión de ello. ¿Qué actividades realizamos, básicamente? Bueno, primero tenemos una reunión semanal, los viernes de 8.30 a 10 de la noche, que generalmente viene acompañado con una conferencia, una conferencia de tema astronómico relacionado. La práctica también es importante, como los campamentos de observación, en un sitio lejos de la contaminación luminosa de la ciudad. Atemahag de Brizuela, además del taller de construcción de telescopios, amplió el presidente de la sociedad, Arturo Celada. Aquí la idea es que la persona podrá construir su propio telescopio, un telescopio newtoniano, y sobre todo conocer el cielo profundo, porque ese ya es el chiste, ya hiciste tu telescopio, ya le metiste manos, te llevé tres, cuatro meses en hacerlo, y después será la práctica, que es la parte emocionante. El tema de este viernes será la ventana al universo. La ponencia se realizará en el Centro Internacional de la Amistad. Si usted desea integrarse, puede ingresar al sitio web www.sagdl.org. Y el colectivo transeúnte estrena obra en el Teatro Experimental de Jalisco. Ralph y Tomás son un par de amigos que están en busca de una casa, pero por algún motivo ninguna les gusta, pues les desagrada su aroma. Esta es la premisa del montaje, Las casas con olor a pesapestoso dan asco, explicó la directora escénica y narradora, Paloma Domínguez. Y es que lo que sucede es que son dos personajes a los que les cuesta mucho trabajo adaptarse al mundo que les rodea. Uno porque es demasiado gordo y demasiado gigante, y el otro porque es demasiado pequeño, es un niño pequeño. Entonces los intentos que han hecho antes han sido fallidos, hasta el momento en el que se encuentran, y deciden emprender juntos una búsqueda a bordo de un tanque. Su viaje se trata más de encontrarse ellos mismos, de dar con su identidad y la aceptación de las diferencias, pues por sus condiciones físicas siempre se les ha complicado adaptarse al entorno que los rodea. Lo que los complementa justamente es su posición como humanos, o sea, creo que la obra habla también de eso, de que podemos ser amigos de nuestros abuelos, o podemos ser amigos de nuestros hermanos menores, o podemos ser amigos de nuestros vecinos, con los que aparentemente no tendríamos nada que ver, por diferencias culturales o diferencias de estatus socioeconómico o de lo que sea, pero que nuestro rasgo de seres humanos hace que encontremos eso, o sea, como ciertos rasgos que siempre nos van a hermanar con la gente. Sin pretender aleccionar, la obra busca crear en los niños su propio criterio y conciencia sobre el tema, resaltó Alejandro León, actor que interpreta a Rai. Que los niños puedan ver y puedan observar esa condición de, claro, aunque sea distinto de mí, puedo llevármela bien y puedo pasarme bien. No es que nosotros brindemos como tal un mensaje así de, hey, pórtate bien y llévate bien con ellos, ¿no? Claro, porque eso está terrible, ¿no? La cuestión eleccionadora, sino más bien es poner esto sobre la tela para que en serio pueda ser vista y que en serio lo puedan percibir los niños. Las casas con olor a pez apestoso se presenta los sábados y domingos de junio a la una de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. Estamos llegando al final del programa, no sin antes recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y así participar por las cortesías para que asista a las dos puestas de ballet, ya sea para el Joven Mollet de Jalisco o bien para el Moscú State Ballet. También algunos otros obsequios estarán anunciándose a través de redes sociales y los ganadores se anuncian también a través de nuestras redes sociales. Así que, bueno, la invitación a que estén pendientes de nuestras publicaciones. Vamos a despedir esta emisión de Elementos con algo de SOE a propósito de la premiación que nos mencionaba Adrián Peña. Y, bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. Soy Paloma Cumplido. Yo soy Agni González. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.